Ese perro, ¿me entendés? Estaba allí con otro perrito blanco y se le había lanzado encima a tres personas, llamen. Y entonces el último que estaba allí era un señor que se fue en un bus, se le tiró encima y le rasgó los brazos, se lo rasgó. Entonces estaba la policía allí y le dijimos a la policía que viniera a arrendar el perro. Pero cuando el policía va para allá al kiosco, pero por el otro lado, no va de frente del perro, el perro se le tiró encima, ¿me entendés? Y él se hizo así vulgarmente, como decimos los nicaragüenses, se hizo un culo para que no lo agarrara y sacó la pistola y le metió un balazo porque si no se le hubiera hartado a él también. ¿Tienen conocimiento de quién es el perro? Sí, dicen que el perro es del señor Marlon Vilche, de ahí, del Solidaridad. O sea que hay varias personas pues que salieron lesionadas. Sí, y la dueña del kiosco también allí, se le tiró encima y casi la agarró de la cara y la señora le dio la espalda y le rasgó la falda. Ahí están las evidencias y aquí hay muchos testigos también, como el señor aquel camisa blanca que está allá, que vio también que a tres personas se le tiró encima. Gracias. 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 Gracias.